¡Suscríbete al canal! Ellos fueron los del asalto. ¡Los tenemos cercados! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Soy Jim Hardy, agente especial de la Wells Fargo! ¡Muy por ellos! ¡Cúbrame! ¡Suscríbete al canal! ¡Hardy! ¡Tengan cuidado! ¡Uno se acaba de ir por la parte de atrás! ¡Quédese dónde está! ¡No se mueva! ¡Mueva eso! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Nos se mueve! ¡Jep! ¡Jep! ¡Es Jeff Caden! Cometió una equivocación, Harry Conozco a este muchacho, no es un criminal ¿Por qué trató de usar esa arma? Esta arma no ha sido disparada Eso lo sé No podía esperar a que disparara Va a tener muchas dificultades, Harry Con todo el pueblo, para ser exactos No podía esperar a que disparara No podía esperar a que disparara Producida por Earl Lyon Escrita por Albert Ailey Dirigida por William Whitney A 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 Adelante. ¿Cómo está? Los intestinos perforados no indican que haya salud. ¿Sanará? 80-20 en contra. Su pistola hace agujeros grandes, señor Hardy. Señor Hardy. Jeff fue siempre un chico difícil, no voy a negarlo. Su madre siempre lo sacaba de problemas, problemas de muchachos. Pero asaltar una dirigencia, no. ¿Por qué no? Los problemas de muchachos algunas veces conducen a dificultades mayores. ¿Por qué recurre alguien al robo? Es obvio que en busca de fortuna. Y eso era lo último que Jeff Callan necesitaba. ¿Es de los Callan de la compañía minera? Sí, su madre es Emidy. Y ella maneja la compañía desde que su esposo murió. Jeff es su único hijo. Parece que la idea de robar la dirigencia es por demás ridícula, ¿no cree? ¿Cuánto tiempo debo esperar para poder interrogarlo? No le sé decir. Aunque no será pronto, señor Hardy. Aunque me parece que debió hablarle antes de que pasara esto. Doctor, entiendo que haya un cierto acúmulo de simpatías para un muchacho con un problema ordinario. Pero cuando se empuña un arma y se acomete un crimen, deja de ser ordinario el problema. Y debe estar preparado para recibir el castigo que merece por ello. Mismo que usted asumió el derecho de administrar. Hice lo que debía hacer. No tenía otra alternativa. Espero que encuentre al verdadero criminal. Por su bien lo deseo. Doctor Finley, ¿dónde está Jeff? Dígame. Está ahí dentro. Jeff. Hijo mío. Esperaré afuera. ¿Usted es el agente de la Wells Fargo? En efecto. Jeff es un muchacho muy bueno. Lo conozco desde que era muy pequeño. Lo cuidé mucho. Le enseñé muchas cosas. Nos llevábamos muy bien. Él es un buen muchacho. ¿Y? Eso es todo. Solo quería que supiera cómo me siento respecto a él. ¿Y Jeff? Aún tiene vida. Apenas. Gage, espéreme afuera. Mucho siento que esto haya pasado, señora Callen. Lo siente. Vamos, señor Hardy. No es esta su costumbre. No es solo una rutina de trabajo. Créame que si hubiera habido otra forma. Para ustedes no existe otra forma. Llevan sus métodos en la pistola. Quisiera explicarle lo que pasó, si es que quiere oírlo. Continúe. Explique cómo una persona dispara sobre un indefenso muchacho. Su hijo era parte de una banda que robó a Wells Fargo un embarque en Mills Springs aprovechando la noche. ¿Mills Springs? Robaron la nómina que pertenecía a su compañía. ¿Y usted puede creer que mi hijo quisiera robarme? Fueron tres hombres. No conocía a ninguno. Le aseguro que no tenía forma de saber que uno de ellos era su hijo. Y no sabía muchas cosas, ¿no es cierto, señor Hardy? En realidad quería saber. ¿Habría habido diferencia? Trataré de explicarle lo que pasó, señora. Y debe entender que tengo que hacer un trabajo. Y no le interesó cómo lo haría. Solo debía traer una persona. Aunque fuera muerta. Era lo más fácil. Entonces no habría ninguna explicación o ninguna pregunta. No habría oportunidad de averiguar que usted podía haberse equivocado. Seguí a esos hombres todo el camino desde Mills Springs hasta esa choza donde los encontramos. Y no quise esperar un minuto más, un minuto más para estar seguro. Estaba seguro. Debe sentirse muy satisfecho, señor Hardy, de saber que no comete equivocaciones. Lo único que yo sé es que mi hijo ha sido la víctima. Este herido. Muriéndose tal vez. Usted no habrá cortado una vida. Habrá cortado dos. Y eso debe ser muy satisfactorio para usted, estoy segura. La bala. El doctor Finlay se la extrajo a mi hijo. Tómela, señor Hardy. Estoy segura que le gusta coleccionarlas. ¿Cómo sigue el herido? ¿Está bien? Jeff está muy bien. No quiero oír nada de linchamientos. Ya les daré información. Ahora, retírense, por favor. Quédese aquí con Jeff. Yo lo cuidaré bien, señora Callan. No se preocupe. Vamos, Callan. ¡Cara! Usted es mierda, Charlie, pero le daré el beso de todos modos. Acérquense todos. La bebida es por cuenta de Charlie. Quiero hablarle a solas. ¿No? ¡Ja! ¡Ja! Bueno, no es mucho, pero una chica se preocupa por el trabajo que tiene. Se enteró de lo de Jeff. Algo oí. Allá afuera me di cuenta que su pena se desbordaba. Señora Callan, yo tengo un trabajo. La idea es que yo lleve algo de felicidad a los parroquianos que vienen a un lugar como este. Puedo no ser igual a la Cenicienta, pero me gano la vida. Ahora, si quiere, dígame a lo que ha venido. Y luego quisiera que se llevara todas sus virtudes de aquí. El martes en la noche. La noche del robo. ¿Estuvo Jeff con usted? No. No quiera mentirme, la ha visitado muchas veces. Muchas veces. Y siempre nos divertimos mucho. Pero la noche del martes, Jeff no vino aquí. ¿Estás segura? Claro que sí. Esa fue la noche en que Gran y yo jugamos al póker. Él perdió. Fue algo muy interesante. Un momento. Las cosas se están aclarando. Jeff no estaba con usted. Y la abuela Fargo dice que él es uno de los culpables. Y él necesita una cuartada, me parece. No creo posible que Jeff haya querido pasar el resto de su vida con una mujer como usted. Ah, pues no sé de qué está usted hablando. Hablo sobre usted. Y Jeff pensaba en contraer matrimonio. Él me habló sobre eso. Oh, tal vez Jeff pensó en contraer matrimonio. Pero no sería con esta pegue. ¿Qué? Señora Callan. Jeff es muy divertido. Es un gran chico. Muy buen chico. Pero es un niño. Y para colmo de males con el pequeño. Es su hijo. Ahora pongámoslo en esta forma. Y si él me hubiera propuesto matrimonio, cosa que no hizo, hubiera tenido que decirle gracias, pero no gracias. La vida es corta para tener que discutir con usted todas las mañanas. Me alegro que se haya discutido esto. Siempre creí que mi revolución por usted era causada por su posición en la comunidad y el trabajo que usted hace. Ahora veo que está perfectamente donde corresponde. ¿Cuándo le dijo Jeff respecto a casarse conmigo? El día en que se cometió el robo. Ah. ¿Y qué contestó usted? Le será muy desagradable. Yo le dije que si eso era lo que él quería, le daría mi permiso. Solo que esperara un año o dos. Para cuyo tiempo usted ya me habría arrojado de esta ciudad para siempre. El cerrar esta taberna lo he tenido fijo en mente durante algún tiempo. Debería serlo antes. No hubiéramos tenido este problema, ¿no es cierto? ¿Cómo está el muchacho? No muy bien. No fue difícil que se supiera la noticia, ¿no es cierto? Bordel Crossing es un pueblo pequeño. Todo se sabe rápidamente. ¿Hasta el último detalle? Tenía que saberse. Jeff es un muchacho popular. Y a su madre. Todo el mundo la quiere. No habría mucha vida en este pueblo si no fuera por los Cala ni sus minas. Y si no hubiera pueblo, usted no tendría trabajo. He llevado esta placa durante algún tiempo. He visto hombres como usted entrar y salir. Vienen aquí, hacen mucho ruido. Y vuelven a salir. Y yo tengo el trabajo de poner las cosas en orden otra vez. En otras palabras, quisiera que terminara su negocio y se alargara de aquí. Porque podría ocasionarme infinidad de problemas. ¿Entiende lo que le quiero decir? Perfectamente. Gracias, comisario. ¿Ese prisionero es el hombre que asaltó su negocio el mes pasado? No. ¿Está seguro? Si un hombre entra en un lugar y usted tiene que verlo detrás del cañón de una pistola 45, le queda una perfecta descripción en la mente. No, ese no es el hombre. Pero según entiendo, usted tiene otros problemas. El señor Rand Reynolds. Él es el señor Jim Hardy de la Wells Fargo. Señor Reynolds. Wells Fargo, ¿eh? Usted debe ser el hombre que... En efecto, lo soy. Al parecer se ha hecho popular en el pueblo. Y no le envidio. Gracias de nuevo, comisario. Adiós. Ah, y si se queda, venga a mi taberna, a la mina de oro. Le invitaré un trago, no es un lugar exclusivo. ¿Quiere hablar con Sherman ahora? ¿Usted no lo ha hecho aún? No, este es su asalto. No tengo por principio intervenir en lo que no me concierne. Ya lo he notado. ¿Está bien, Sherman? Tenemos que hablar. ¿Algo en particular? De la nómina de Carl. ¿Qué puedo decirle? ¿Dónde está? Yo no la tengo. ¿Usted sabe dónde está? Lo único que sé es que quedó bajo un mezquite a un lado del camino que va a Mill Springs. ¿Lo abandonaron allí? Me agrada viajar ligero. Entonces otra persona vendría por él. Se verían en la choza y una vez allí se lo repartirían, ¿no? ¿Si usted lo dice? Quiero que usted lo diga. Yo espero que lo haga usted. Está bien, entonces empezaré por el principio y así tendremos todo claro y bien. ¿Usted, un hombre llamado Frank y Jeff Callen asaltaron la dirigencia? Será mejor que no prosiga. Esto es si quiere las cosas claras y bien, como usted dice. ¿A qué se refiere? ¿Estaba Frank? Sí, pero no el chico. Eran tres ustedes. El conductor nos dijo eso. Él los vio. No dije que no lo fuéramos, pero él no vio al chico porque no estaba ahí. ¿Qué hacía en la choza entonces? Pues se detuvo a beber agua. ¿Qué le pasa, señor Harvey? ¿Cometió una equivocación o algo parecido? Bueno, usted fue quien lo hizo, ¿eh? Sí, yo. Es curioso. Por la forma en que me han hablado de usted, creí que tendría cuernos y cola. ¿Cómo sigue? Con fiebre. Es lo que temía. Espera. Delira. Aguarda. Te demostraré. Te lo demostraré, Peggy. ¿Quién es Peggy? Una chica que trabaja aquí en el pueblo. Se acaba de ir, ¿no la vio? Seremos solo tú y yo. Vendrás conmigo. Pronto. Muy pronto. Muy pronto. ¿Cree que habrá ocasión de que yo hable con él, doctor? ¿Y eso de qué le servirá? ¿No tiene suficientes ajustaciones contra él? Solo seremos tú y yo. Tú y yo. Solo seremos tú y yo. Peggy. Solo seremos tú y yo. Peggy. Bueno, me preguntaba si usted aceptaría mi invitación. Vamos, la invitación es mía, John. Gracias. Es muy grande y lujosa esta taberna. Si lo crees más, es la única taberna en un pueblo lleno de mineros. Si la viera en día de paga. Me lo imagino. Con una chica como Peggy aquí, pienso que se alegra mucho la taberna. Sí, en realidad vienen por ella. Bien. A su salud, señor Reynolds. Digamos mejor que por su salud. No parece que le interese mucho conservarla. Tengo interés, ¿en verdad? En caso de que no lo sepa, la madre de Jeff Callan es prácticamente dueña de este pueblo. Eso significa que es dueña de todo, incluyendo al comisario. ¿Qué me dice de usted? No me concierne. Tengo mi propia mina de plata. Nadie me dice lo que debo hacer. Pero a todos los demás, sí. Si algo le pasara a ese hijo suyo, usted sabe lo que pasaría. Ese hijo vale mucho para ella. Aún así, le asaltó la diligencia. Lo supe de otro modo. Me imagino que sí. Asesinar a un chico desarmado, inocente, o el Spargo o no, lo coloca usted a dos pasos del linchamiento. Es posible. Solo tendré que trabajar más deprisa para encontrar esa nómina perdida. Jamás, sir, arriesgaría el cuello por dinero. Hay otra razón. Suponiendo que estuviera equivocado sobre Jeff Callan, ¿quién fue el tercer hombre en ese robo? nos atacaron por sorpresa, Sherman y yo. ¿Qué? 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 Hace tiempo que debimos alcanzarlos. Tal vez se fueron al sur. Mire, comisario. Lo arrastró el caballo. Vamos por él. Es difícil reconocerlo, pero es Sherman este hombre. Ha muerto. Tal vez reparó el caballo y lo derribó. Y el pie se trabó en el estribo. Es posible. En ocasiones ha pasado. Puede ser homicidio. ¿De qué está hablando? Lo acompañaba un hombre. ¿Por qué no lo salvó? Los Sherman nunca han sentido ninguna clase de compasión por nadie, Hardy. Yo lo veo en esta forma. Pudo haber sido golpeado. Le pusieron la cuerda y lo arrastraron. Después de arrastrarlo no había ninguna diferencia. Claro. Ayudaron a escapar a Sherman de la cárcel para matarlo. Eso es hacer las cosas difíciles. En este caso vale la pena. Llevándose el dinero, Jeff Callan queda exonerado completamente. ¿Completamente exonerado? Fue lo que hizo Sherman. Así es. Y ahora que ha muerto no puede cambiar de opinión. ¿Por qué no se olvida de todo? ¿Para qué perseguir al muchacho? Porque quiero la verdad. Y la obtendré. Súbelo a su caballo. Y llévalo al fuego. Súbelo a su caballo. Entonces, le obsequié una yegua a la sana el día de su cumpleaños. El fotógrafo y yo no lo podíamos tener quieto para tomar la foto. Tenía diez años allí. Pero no logramos hacerlo reír. Y aquí... Ni a cuatro años después de que murió su padre. ¿Quiere que siga? ¿Quiere saber más, señor Hardy, del muchacho que usted trató de matar? Creo que no va a ser necesario, señora Callan. Dígame. ¿Qué hace aquí? Siempre supuse que un hombre como usted debe carecer de sentimientos, pero... ...jamás creí que careciera de ellos en absoluto. Hay un par de preguntas que quisiera hacerle. Hágalas. ¿A qué hora llegó en taller por la noche a casa? Él no salió. Jeff jamás sale. Prefiere mi compañía. ¿Ah? No puede creerme. No es que no pueda creerla, pero... ...con todo mi respeto... ...cuando un muchacho cumple la edad de dieciocho años, pues se acostumbra... ...bueno, supone que es tiempo de gritar un poco. Sale más de su casa. Él no es esa clase de muchacho. Esta es su casa. Siempre lo ha sido... ...y siempre lo será. Él pertenece aquí. ¿Con usted? Por supuesto. Vivo solamente para él. Las posesiones que tengo y todos mis esfuerzos... ...han sido por él. Esos estúpidos chicos que usted conoce... ...comparados con lo que tiene Jeff... ...aunque griten, ¿qué pueden lograr? Bueno, tal vez logren lo que buscan. Todo lo que puede desear Jeff está aquí mismo. ¿Por qué usted se lo ofrece? Naturalmente. ¿Y si no lo hace? Le advierto que sus preguntas ya son demasiado personales. Usted solo quería saber dónde estuvo Jeff la noche del robo. Se lo he explicado. Estuvo conmigo. ¿Puede confirmar alguna otra persona lo que me ha dicho? Sobra quien lo haga en el pueblo. Desde luego. La siguiente pregunta puede considerarla... ...como una simple curiosidad. He visto en todas estas fotografías... ...que no están más que usted y Jeff. ¿Tiene algo de malo que una madre se fotografíe... ...acompañada de su hijo? Claro que no. Pensaba solamente... ...sobre su padre. ¿Qué fue él? No tiene objeto revivir a los muertos. Jeff no recuerda nada sobre su padre. Lo prefiero así. Entiendo. Lamento haberla molestado, señora Karen. A propósito... ¿Alguna vez oyó a Jeff mencionar a una mujer llamada Peggy? Los hombres siempre hablan... ...de mujeres como esa. Pero hablar es lo único que hacen. Gracias, señora. ¿Qué os? Gracias. ¡Ay! 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 ...¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Grand, no tengo ganas de trabajar esta noche. Grand, ya te dije que no tengo deseos de trabajar esta noche. ¿Es que no comprendes? Soy Jim Harry. Nos conocimos en el consultorio del doctor. No lo podría olvidar. Quisiera hablar con usted. Claro. ¿Qué es lo que está mirando? Estoy sorprendido, eso es todo. ¿Pero por qué? Soy el que disparó a Jeff Callan. ¿Está dispuesta a hablar conmigo? ¿Qué se supone que haga? ¿Odiarlo? Tengo que los demás habitantes del pueblo lo hacen. Bueno, yo no obedezco cuando la señora Callan silba. Sin embargo, usted tiene más razón para odiarme, por decirlo así, que los otros. Le daré mi opinión sobre ese pleito. Usted dice una cosa. Ellos es lo que les conviene. Si se ha de odiar a una persona, hay que odiar suficiente. Y no siento nada por usted. Pero si quería suficiente a Jeff, a Jeff Callan. Pues sí, es un buen chico. Lo estimaba, lo estimaba mucho. Pero si trató de enfrentarse a un hombre como usted, pues era demasiado. ¿Entonces usted cree que estuvo involucrado en el asalto? Dije que tal vez. Cuando lo vi hoy en la tarde, deliraba. Decía... Bueno, se imaginó que yo era... Que yo era usted. Habló tan solo de Peggy. ¿Sí? Y habló de que en poco tiempo todo iba a salir bien. Que solo iban a ser ustedes dos. Y que se lo demostraría. Sí. Sí, siempre hablaba así. ¿Pensaban en matrimonio? ¿El matrimonio? ¿Jeff conmigo? No es posible. Supongo que no va a creer eso. ¿Estaba enamorado de usted? Muéstreme un adolescente que no esté enamorado. No me lo tome a mal. Le tengo cariño a Jeff. Es cierto. Es muy gentil y amable. Pero eso es todo el sentimiento que le tengo. ¿Y jamás le habló de matrimonio? No. En lo cual estuve completamente de acuerdo. No soy la mujer más lista del mundo. Pero... Pero le diré que... Nunca fui su tipo. Y su madre tampoco me aceptaría. ¿Sabía lo de ustedes? Ella sabe todo lo que ocurre en este lugar. ¿Qué le pasa, amigo? Noto que esto le ha causado mucha sorpresa. Es verdad. Estaba completamente desprevenido. Quisiera hacerle otra pregunta más. ¿Sabe dónde estuvo Jeff anteayer por la noche? Desde luego. Estuvo conmigo. Es muy raro. Su madre asegura que estuvo con ella. Gracias. 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 Dígame, ¿Gran Reynolds está por aquí? No lo ve, ¿verdad? ¿Cuándo volverá? Esperaré. Pero los clientes vienen a consumir. Bien, deme una cerveza. Doctor, Gage dijo que usted... Creí que deseaba estar presente. Ya no debería más y le ha estado llamando. No le queda mucho tiempo. Vamos, Gage. Déjalo solos. Jeff. Soy tu madre, Jeff. Soy tu madre. Todo se va a arreglar. Sanarás, hijo. Envíe por otro doctor a San Francisco y llegará pronto. Nadie me podrá curar. Nadie me podrá curar. Ni tú. No debes hablar así, hijo. Tampoco tú. Por vez primera. No lograrás hacer nada. Voy a salir de esta y tú no. No hables, Jeff. No, hijo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Al fin podré decir lo que quiero. Pero mira... Oh, Jeff. Te suplico. Escucha lo que te voy a decir. Solo esta vez. Siempre lo he hecho, Jeff. Ah, sí. Es cierto. Palmeándome la cabeza. Dándome todo. Siempre. Todo. Cuando se trataba de lo que me querías dar. No olvides, Jeff, que todo lo que he hecho en la vida ha sido por ti. Oh, Jeff, soy tu madre. No te lastimaría por nada. Lastimarme. Lo que hacía era matarme. Jeff. Jamás me diste lo que deseaba. Jamás me dejaste vivir solo. Vivir mi propia vida. Tú sabes que sí. Piensa en todas las veces que estuviste fuera. Y cuando tuviste aquel empleo. Ah, sí. Aquel que conseguiste para mí. Fue todo así. Haciéndote cargo de todo. Así fue todo. Oh, Jeff. No soporto esto. Lo siento, madre. Creí que quería saberlo. Tenías razón. Al fin iba a hacer algo por mi cuenta y no pude... ¿De qué hablas? Del robo que cometí. No. Era una oportunidad. Supones que Peggy conmigo hubiéramos logrado. Esperaba que Peggy se fuera conmigo y en esa forma abandonarte. No sabes de qué estás hablando, Jeff. Lo discutí mucho con Grant. Todo iba bien. Muy bien. Hasta que ese hombre de la Wells Fargo llegó... No sigas, hijo. No, pero por mi cuenta. Pero nunca imaginé que resultaría así. Mamá. Sí, hijo. La yegua, la sana que me diste. Es hermosa. De lo mejor que conozco. Pero ¿por qué no escogiste... El caballo pinto que deseaba? ¿Por qué no... Escojiste? Escojiste. ¡Vamos! Debe tener agua de hielo en las venas, Harry. ¿Por qué lo dice? Dar la espalda a un grupo así... ...es peligroso. Necesitan oprimir el gatillo para disparar y opino que no se atreverían. Usted sabe lo que hace. ¿Puedo hablarle? Claro. Te veré luego. Peggy dijo que Jeff Callan había estado con ella la noche del robo. Siempre estaba con ella. Creo que le gustaba visitarla. ¿De modo que confirma su declaración? Seguro. Yo mismo lo vi. Si me lo hubiera dicho antes, me habría evitado muchas dificultades. Ah, no. No deseo haberme involucrado en esto, porque la señora Callan es muy molesta. Supongo que no le tiene miedo. Por supuesto. Pero empezó a molestar. Dice que vengo engañando a sus mineros, adulterándolas de vida. Entonces admite que está en condiciones de crearle dificultades. Sería muy pobre su negocio si dijera a los mineros que se abstuvieran de venir. No se atrevería. Pero eso es cosa que no interesa. ¿Está convencido de que Jeff no tuvo nada que ver con el robo? Supongo que debía estarlo después de la confesión de Sherman y lo que usted acaba de decirme. Sí. Todo parece muy claro. Sherman ha muerto. Si Jeff no le habló, ¿cómo pudo decirle que la nómina venía? Bueno. ¿A qué se refiere? Que los embarques se hacen siempre en la misma forma. Y eso es invitar a que se cometa un robo. Bueno, ya se ha cometido, ¿verdad? ¿A Callan cómo lo conoció Sherman? ¿Cómo dio con él? ¿Y quién lo ayudó a escapar de la cárcel? Hardy, usted es el detective. Resuélvalo usted mismo. Jeff ha muerto. Adelante, Gersh. Deja algo para suspender al extremo de la cuerda. Bien, Harry. Según veo, han encontrado quien oprima el gatillo de que hablábamos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! La cárcel! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ahora es nuestro turno, pues, Fargo! ¡Marcha, muchachos! ¡Es suficiente! ¡Sólo queremos evitarle el trabajo, comisario! ¡Esa no es la forma de obrar! ¡Sujétenlo para acabar con esto! ¡Vamos, muchachos, a contarlo! ¡Sujétenlo! ¡Esperen! ¡Vamos! Supongo que ustedes ya saben... que mi hijo... ha muerto. Lo mató el señor Hardy. Pero yo comparto su responsabilidad. Jeff estaba involucrado... en ese robo. Al menos el señor Hardy cumplía con su deber. Y yo no tengo ni esa excusa. Sé solamente que yo... que yo fui la que oí a mi hijo a que cometiera ese delito. ¿Cómo ahora los provoque a ustedes a... a esto que hacen? Señora Callan. ¿Estás segura? Él mismo me lo dijo. Señor Hardy, yo... No hay cuidado. No tiene que decir nada. Creo que entiendo lo que debe haber sentido. No hay nadie que la de frente. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Y yo tengo. Señora Callan. ¿Su hijo no le dijo algo más? Sí. Dijo tantas cosas. ¿Por casualidad no le dijo quién estuvo involucrado en el robo además de él? ¡Vamos! ¡Quieto, rey! Ahora este es su trabajo, comisario. Creo que sabrá que Grant obligó al shaman a decir que el muchacho era inocente. En esa forma, no podía acabar con él. Porque si lo hacía, diría todo el pueblo que su hijo era un ladrón. Pero esos detalles son parte de su trabajo. Si desea ir a su casa puedo acompañarla. No. Ser posesiva... ...es tener un silencioso e inexorable verdugo. Solo que esta vez sé que Jeff me querría consigo. No. 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 Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video